Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estoy? Bienvenidos de nuevo a un nuevo video antabanguald, pero en este caso es un video bastante especial. Como muchos sabéis, este mes es octubre y en octubre me gusta hacer cosas referencias al Halloween. Ya sabéis que en este canal es una fiesta, junto con Navidad, es una fiesta que siempre se celebra. Y me gustaría hacer varios especiales este año, entre los que incluye la colaboración de dos cosas que están notidas aquí. Dejando esto a un lado, que ya lo veréis en su momento. Un rojo como un poquito, como las hablas del misterio. Bien, ¿qué voy a hacer este año? Bien, quiero hacer varios especiales este año, entre lo que se incluyen esas dos cajitas y alguna cosa más, junto a una pequeña colaboración vuestra. ¿Y qué consiste esta colaboración? En un Dante responde preguntas, pero con temática del terror. Puede ser incluido en el Bangor, por supuesto, pero siempre incluye algo que incluya esta mecánica de... Mecánica no, temática, mejor dicho, del miedo, de lo perturbador, del terror. Puede no tener que ver nada con el Bangor tampoco. Podéis poner cualquier pregunta por poneros un ejemplo. ¿Cuál es tu eslaser favorito? Por poneros un ejemplo. ¿Y dónde me podéis preguntar? Bien, tenéis dos formas de hacerlo. En la primera, podéis hacerlo de manera un poco más anónima, preguntando en Ask. Hay mucha gente que se piensa que se tiene que registrar en Ask. Para preguntar, en lo más mínimo, lo podéis hacer de manera directa, sin tener que registrarte. Os voy a poner los links en los sitios en donde os voy a poner este vídeo. Si os estáis viendo desde YouTube, seguramente lo pondré en la caja de descripción y en los comentarios. Si lo estáis viendo desde Facebook, lo mismo, lo pondré en la descripción y en la caja de comentarios. Bien, podéis preguntarme por ahí y también podéis preguntarme dentro de la caja de comentarios. Porque hay mucha gente que, en muchas ocasiones, me quiere preguntar, pero mostrando su nombre, por ejemplo. No, el nombre de su cuenta. Pues XY, por ejemplo, me pregunta esto. También lo podéis hacer preguntando desde la caja de comentarios de este vídeo, ya desde YouTube o desde Facebook, siempre que sea a la publicación relacionada con, repito de nuevo, este vídeo. Los especiales de octubre irán saliendo a partir de la publicación de este vídeo, según vaya pasando los días. Y espero que os guste, la verdad, porque les tengo muchísimas ganas de hacerlo. Es un vídeo bastante breve, es un vídeo bastante corto porque tampoco me... Cada vez que me hubiese gustado hacerlo a primeros de octubre, pero no ha podido ser porque cada vez estoy un poco más apretado en cuánto tiempo se refiere en casa debido al horario que tengo este año. Pero, aún así, espero que disfrutéis mucho de estos especiales, como acabo de decir, y espero veros de nuevo en algún otro vídeo de Ante Vanguard. Os recuerdo, podéis preguntar en Ask, si queréis hacerlo de manera anónima, o podéis preguntarme directamente en la página de Facebook, en la caja de comentarios, relacionada a este vídeo, o en YouTube, en la caja de comentarios del vídeo mismo. Así que, sin mucho más que añadir, que empiecen los especiales de octubre.